Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. La temática a tratar es las fracciones. Veamos, ¿qué es una fracción? Entonces, una fracción es un número que representa una o varias partes iguales de una unidad. Entonces, es decir, tenemos, en este caso, observamos una gráfica que está dividida en varias partes iguales. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la gráfica está dividida en seis porciones. Es decir, la unidad está dividida en seis. Y se tomaron cuatro. Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Continuemos. Términos de una fracción. Entonces, en una fracción se distinguen los siguientes términos o partes. Entonces, tenemos el numerador, que en este caso es el doce, ¿cierto? El denominador, que es el nueve. Y la línea fraccionaria, que es llamada vínculo. El numerador, entonces, indica el número de partes que se toma de la unidad. El denominador, indica el número de partes en que se divide la unidad. Entonces, en este caso, tenemos un pastel, ¿cierto? Está dividido en partes iguales. Entonces, este pastel lo dividimos en seis partes iguales. Entonces, las partes iguales, la división de la torta, es la cantidad que me indica el denominador. Y la porción que tomó el niño, que fue una porción, me indica el numerador. Sigamos. Lectura de fracciones. Entonces, las fracciones se leen de acuerdo con su denominador. Así. Entonces, tenemos, en este caso, en el primer ejemplo, un medio, ¿cierto? Quiere decir que tomé la unidad y la dividí en dos. Que en este caso, es el dos que me indica el denominador. Y tomé una cantidad, una porción, que es la que está resaltada de azul. Un medio, un tercio. Entonces, lo mismo, tomé la unidad, la dividí en tres partes iguales, ¿cierto? La dividí, la repartí, y tomé una, que es la parte azul. Un cuarto, tomé la unidad, la repartí en cuatro, la dividí en cuatro partes iguales, y tomamos una, que es la que está resaltada de azul. Entonces, un cuarto. El uno, el que está resaltado en azul, es el numerador. Y el denominador, es el que está en la parte en que dividimos la unidad. Así sucesivamente, con un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, y un décimo. Entonces, lo mismo, tomamos la unidad, la repartimos en la cantidad que me indica el denominador. Y tomo la cantidad que me indica el numerador. Sigamos. Si el denominador es mayor que diez, se lee el numerador, y luego el denominador, seguido de la terminación avos. Ejemplo. Tres catorceavos. Tres catorceavos. Es decir, que tomo la unidad, la divido en catorce partes iguales, y tomo tres. ¿Listo? Siguiente. Ocho veinteavos. Entonces, tomé la unidad, la repartí en veinte partes iguales, en este caso, y tomé ocho, que son los que están resaltados, de color rosado. ¿Listo? Entonces, recordemos, cuando el denominador es mayor de diez, se lee primero el numerador, y luego el denominador, pero el denominador va acompañado, o va seguido, de la terminación avos. Las fracciones, cuyo denominador es diez, cien, y o mil, se leen con la terminación, decimos. Entonces, en este caso tengo cuatro décimos. Cuatro décimos. Entonces, tomé la unidad, la dividí en diez, y tomé cuatro, que es el numerador, que es lo que está resaltado acá de verde. ¿Listo? Veintiocho centésimos. Entonces, tomé la unidad, la repartí en cien partes iguales, y tomé veintiocho porciones, o veintiocho partes, de cien. Bien, entonces, en este caso acá, estamos resaltando el área de este cuadrado de cien partes, de cien partes. Entonces, la cantidad que me resalta con morado es el numerador, y por último, doce milésimos. Entonces, lo mismo, tomo la gráfica o tomo la unidad, la divido en mil partes iguales, y tomo doce, o resaltaría doce partes. Listo. Fracción de un conjunto. Para representar fracciones por medio de conjuntos, debemos dibujar el conjunto con sus elementos. Entonces, es decir, acá tengo el conjunto de corazones. Los elementos son los corazones. Entonces, la cantidad de elementos del conjunto, la cantidad, es decir, en el conjunto tengo diez corazones en total, ¿cierto? Corresponde al denominador, denominador, ¿cierto? Y la cantidad apartada o destacada, es decir, coloreada, corresponde al numerador. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Karen coloreó siete corazones, que son los que están de rojo, siete, de diez, ¿cierto? Siete corazones de diez, siete corazones. Entonces, se lee siete décimos de los corazones, ¿ya? Entonces, habían o hay diez corazones, diez corazones, y tomamos siete, que fueron los resaltados, los coloreados, ¿listo? Entonces, recordemos, la cantidad total de elementos del conjunto corresponde al denominador. Y los que yo tomo, los que yo coloreo, corresponde al numerador, ¿listo? Fracción de un número. Para calcular la fracción de una cantidad, se divide la cantidad por el denominador de la fracción, y el resultado se multiplica por el numerador. Veamos. Entonces, un cuarto de doce. Entonces, en este caso me dicen que tome un cuarto de doce. Es el primer ejemplo que veo acá de estrellas. Entonces, un cuarto de doce, ¿qué hago? Cojo la cantidad de estrellas, que es el doce, lo divido entre el denominador, que es cuatro. Un cuarto es cuatro. El cuatro es el denominador. Esto lo divido y me da igual a un tres. ¿Por qué? Porque cuatro por tres me da doce. Este tres lo multiplico por el numerador, que es el uno. Entonces, tres por uno me da tres. Es decir, que un cuarto, un cuarto de doce estrellas es igual a tres. Acá las vemos coloreadas de amarillo. Segundo ejemplo, los triángulos, tres cuartos de dieciséis. En este caso tengo dieciséis triángulos, y me están pidiendo que saque o que halle los tres cuartos de dieciséis. Entonces, tomo los dieciséis triángulos, los divido entre cuatro, que es el denominador, y esto me da igual a cuatro. ¿Por qué? Porque cuatro por cuatro me da igual a dieciséis. Ese cuatro lo multiplico, multiplico por el tres, que es el numerador. Cuatro por tres me da doce. Es decir, que tres cuartos de dieciséis son doce triángulos. Aquí los vemos resaltados de azul. Están rellenos de azul. Último ejemplo. Un noveno de dieciocho corazones. Entonces, tengo el total de dieciocho corazones. Dieciocho corazones. Lo debo dividir entre el denominador, es decir, que nueve. Porque me están diciendo un noveno. Un noveno, el denominador es nueve. Dieciocho dividido en nueve me da igual a dos. ¿Por qué? Porque dos por nueve me da dieciocho. Es que dos, que me dio como resultado de esta división, la multiplico, o lo multiplico, por el numerador, que es uno. Dos por uno me da igual a dos. Es decir, que un noveno de dieciocho corazones es igual a dos. Acá los vemos coloreados, resaltados de rojo. Dos corazones equivalen a un noveno de dieciocho. Un noveno de dieciocho me da igual a dos. Listo, mis niños. Con ello, doy por terminada la temática del día de hoy. Espero haya sido clara. Igual, ustedes saben que la próxima clase se aclaran dudas e inquietudes frente a dicha explicación. Los invito a realizar el taller asignado en módulo de matemáticas. Próxima clase se revisará y aclaramos inquietudes frente a los puntos trabajados allí. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.